Esta semana se ha estrenado un documental que repasa uno de los casos que más ha impactado a la sociedad. Fueron más de dos años de terror para un grupo de personas famosas, para personas anónimas también, que habían sido acusados solo por ser homosexuales. Hablamos del caso Arni y Antonio Campos, te voy a pedir que hagamos un poco una radiografía del caso para todos aquellos que lo recordamos y los que no lo recuerdan. Mira, han pasado, Nuria, 25 años de esta imagen. La de esta avioneta sobrevolando el cielo de Sevilla con esa pancarta. Homosexualidad igual amor. Y al mismo tiempo, en el suelo, esta otra imagen. La de un muñeco con el cartel de homosexual apuñalado y envuelto en sangre. En medio de este clima, un juicio que mezcla a menores con sexo y con famosos, a los que no juzgaba un juez, sino una nación entera. Eso hay que quemarlo. Todo el tío que se acuesta con otro tío lo quemo yo. Mi opinión es quitar todo el medio. Es lo más sencillo. El epicentro del caso es este, el Papa Arni, que se llena también de pintadas homófobas cuando salta el escándalo. Un chico de 16 años denuncia en comisaría que lo estaban forzando a prostituirse aquí, en este local. Él sería el testigo número uno de los más de 50 menores de edad que tuvo el caso y que acabó con medio centenar de acusados, entre los que había un juez de menores, un humorista, un presentador, un cantante y hasta un marqués. Contra ellos no había pruebas. Tan solo la palabra de unos chicos que decían haber mantenido relaciones sexuales con ellos a cambio de dinero. Entre los señalados, Jesús Vázquez, Javier Gurruchaga y Jorge Cadaval. Los testimonios de estos chicos fueron suficientes para una jueza que acusa a los señalados de corrupción de menores en un auto en el que decía que demandaban carne fresca, corderitos, para satisfacer sus deseos sexuales. Conocí a un cliente que tenía prevención por acostarse con, o sea, no con un menor, sino con los menores. O sea, que le gustaba irse con los menores. Yo era el que vendía la sábana, vamos. Yo al estar en la barra, mi ocupación era servir copas y cuando venía un cliente me decía dame una sábana, le daba la sábana, me daba las mil pesetas y punto. Eso es lo que se pagaba adentro, porque mientras en la televisión se trapicheaba con los testimonios que se vendían al mejor postor. Y fue en televisión donde el testigo número uno, que ya había cumplido la mayoría de edad, se desdijo de todo. Ha sido todo una manipulación hacia mi persona por parte del jefe de policía del grupo de menores de Sevilla. Eso ha ocurrido en todo momento del caso Arne. Pese a esto que acaban de escuchar, el juicio siguió adelante. Fueron cinco meses de máxima expectación a las puertas de los juzgados, con ciudadanos que esperaban a ver pasar por allí a los famosos y a los que le llegaban a pedir hasta autógrafos. La sentencia acabó absolviendo a 32 de los 48 procesados. El personal subraya la falta de credibilidad, convicción y las contradicciones de los menores que denunciaron el caso. Esta es la sentencia de uno de los juicios más morbosos de los últimos años. El dueño del Arni fue condenado por prostitución de menores y pisó la cárcel, que también pisa ahora José Antonio Sánchez Barriga, Eduardo, mientras era menor y testigo número uno del caso, que cumple condena por su tercer asesinato. Pero ellos, los famosos, se demostraron inocentes. En el año 95 yo salía en todos los periódicos como Ede, defensor de la paz, de la libertad. Un año después soy un villano. El bazo roto, roto está desde primera hora. No me pidáis que esté contento, estoy satisfecho de que haya terminado mi pesadilla. El caso Arni fue un ejemplo de linchamiento. El caso que más morbo ha levantado nuestro país en los últimos años. Núria, ¿qué hemos aprendido casi tres décadas después? Bueno, pues espero y confío en que hayamos aprendido mucho, pero es verdad que es...